Como vemos, se encuentra en los exteriores de Palacio de Gobierno. Álvaro, buenas noches, porque ya concluyó la reunión que tenía la Presidenta Dina Boluarte con alcaldes del país. Así es, a las 8 y 20 de la noche terminó esta reunión de la Presidenta Dina Boluarte con la Junta Directiva de la Asociación de Municipalidades del Perú, donde se tocaron diversos temas de coyuntura para mejorar la situación de diversas ciudades y provincias del país. Esta reunión se da en un contexto especial donde la Presidenta Boluarte está siendo fuertemente cuestionada por la Comisión de Presuntos Delitos. Y justamente llamó la atención que esta tarde, en este contexto especial para la Presidenta, el Poder Judicial publica un tuit donde se habla de las dádivas, de los beneficios, del cohecho, en palabras simples, hablamos de las coimas. ¿Qué dice esta publicación del Poder Judicial? Funcionario que recibe o solicita dádivas será sancionado con hasta 15 años de cárcel. No importa si el beneficio es de un sol o 100 mil soles, basta que el funcionario reciba el donativo y condicione o modifique su conducta. Escuchemos lo que dijo la jueza Soledad Barrueto sobre este tema, que atañe a todos los funcionarios públicos, pero en especial en este momento a la Presidenta Boluarte, investigada por enriquecimiento ilícito en el caso Rolex. Escuchemos. Que si nosotros realizamos cualquier entrega de algún bien o algún objeto de valor a un funcionario público, pues tenemos que analizar en qué contexto se dio. Tendría que establecerse si en efecto esa entrega ha estado, digamos que revestida de ciertas condiciones, como por ejemplo el hecho de que esa entrega se haya dado en un contexto de violación de deberes o en un contexto de beneficiar a determinadas personas dentro de la esfera funcionarial. Y si es que se determina que ha habido tal nexo, ¿no?, con el propósito de toser el normal funcionamiento de la administración pública, estaríamos dentro de los alcances del delito de cohecho. Más temprano, Álvaro, hubo información también importante.